El mundo gris El gris me sienta bien Empiezo a ver mis ojos, no caeré No me define el mundo, yo mi rostro crearé Y todo el bien y la maldad Te detengo como vivir Placer en mi cuerpo, no va mal Se está libre y me desata Quieren controlar, quieren controlar El mundo gris me sienta bien Si fue el amor que trajo luz Ganó luz tu vida Rechazó con fuerza El dolor sostiene paz, aliento y libertad Y todo el bien y la maldad Pretendo inconfundirme Placer en mi cuerpo, no va mal Se está libre y me desata Bajo los pies, el bien y el mal Refugio a angustias consagradas Siguiendo los ríos de la piel Sin pensar que ahora me permite Ver Ver Claramente Ver Tus ojos Ver 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video